Otro aspecto que es bastante importante y que ha tenido un impacto sustancial en estos últimos años es el tema del costo del medidor y de la acometida. El costo del medidor y de la acometida ahora está a cargo de la distribuidora y en realidad está a cargo desde el 2007. Y en el 2007 se incluyó dentro del plan de inversiones de las empresas el ítem medidores y acometidas en pequeñas demandas. ¿Eso qué implica? Que la barrera principal al acceso al servicio ha sido totalmente eliminada. Por lo tanto, un nuevo consumidor domiciliario de pequeñas demandas se puede acercar a la empresa y solicitar el servicio y pagar un pequeño monto para la conexión. Porque además los costos de conexión no están siendo transferidos en su totalidad al consumidor domiciliario, sino la mayor parte también está llevado al tema de las inversiones y por lo tanto tiene que financiar la empresa. En estos últimos cuatro años hemos tenido como resultado de que el número de usuarios domiciliarios ha crecido muy por encima de lo que se había proyectado. Y es justamente porque ahora en todas las empresas del SIN, y eso estamos aplicando también a los sistemas aislados, que en el plan de inversiones de las empresas, que las empresas se comprometen a ejecutar, está el tema del medidor y de la acometida. Se han fijado, o sea, se les han fijado montos de inversión que las empresas están obligadas a invertir. La empresa a la cual se le ha aprobado un monto de inversión más relevante es en la empresa CRE, que son 118 millones. El caso de la empresa CRE es un caso particular. La Cooperativa Rural de Electrificación en Santa Cruz administra lo que se denomina el sistema o el área integrada, donde está básicamente la ciudad de Santa Cruz y sus alrededores.